¡Suscríbete al canal! Ah, el catalogista está aquí. Bueno, los voy a dejar ahí de momento. Y ahí vienen esos locos. El truco de entrada, me he equivocado. Selecciona la división. Ya estamos. Dentro de todos ellos. A ver, tú tienes más caballeros. Más también. Así ahora te pongo Galan. Estás full. Y lo único que le faltan es al Likis este. Y estos creo que son esos Flash Knight que decían. Que están ahí protegiendo. Ah, este tío. Estos dos. De acuerdo. ¿Qué vienen mis enemigos? Veinte, diez, diez. Vale, va a ser una victoria bastante fácil. Aún así he probado el Likis este todo y ya está. Estos ya han entrado al castillo. ¿Y este quién es? ¿Y a dónde vas? Pasa mal. Es el problema fijo. No, no lo sé. Ay, está todo diamantido. Mola también mucho. Bueno, estoy spoileando, pero... Eso va. Que viene el batal. Si, ¿cumbaya? En serio, nunca me voy a fijar en su alcantarca, cumbaya. Vale. Hay veces que tus generales proponen salir ellos al combate en plan de ¿por qué no me deja a mí? Y tu puedes decirles, vale, o no, no me interesa. Venga, lucha tu, Link. Que no has luchado nada. Y aunque eres joven, es un chaval guay. Luchar es bueno, porque ganas medallitas y capturas gente si vas ganando. Entonces, el batirador se llama Noves. Se ríe. Ofensiva. Y stand-by. Podría atacar ya. Bueno, si, voy a hacerlo. Sonic Boom. ¿Cómo no? Sonic Boom. De Mate 2, tome a... Y nada puede detener un Sonic Boom. Si, ya podéis ir avanzando. En realidad, ya podréis ir todos. Porque no podréis lanzar más hechizos. Imaginándomelo como si suelen ser unos cobardes, acabará escapando. Pero fijo, fijo, fijo. Si, no siempre mueren, hay veces que al general le puede costar matarlos. A duelo. El duelo no haces nada, ellos lo hacen automáticamente. Venga. Aunque a mi me gusta apretar el botón, como si se estuviese animando. Toma, ya eres mío, ¿ves? Ahora hace un super ataque. Lástima que como suele quedar una vida, cuando le da esa especie de super ataque, da varios golpes seguidos bastante rápidos. Y, hombre, duele bastante. Tenemos a Nors ha capturado, ¿ves? Ya tendremos otro idiota para... Pues mira, vamos a usar a Likis porque... Como algunos de estos los tendrán que dejar proteger castillos, es importante que no tengan solo 10 soldados de mierda. O sea que pienso, ¿los hombres bestias son buenos contra los caballos? No me acuerdo. Creo que sí. Este cabrón me ha lanzado una laga de esas. Así que yo te lanzo un sonido. ¿Le he matado aún? No. Y ahora va a sufrir una paliza por mis caballeros. Bueno, aún no han sido bastante resistentes estas tropas. Le daré eso. No me lanzo a melee todavía porque... Si tiene la daga y los lanza melee me las va a fundir a todos. Porque como van en plan... Petaditos. Ahora sí que ya, no están tan cerca. Como mucho me mata dos. Los ladrones a veces son fuertes para duelos. Atacan muy rápido. Pues no sé si debería hacer el duelo, ¿eh? Porque este no sé si se va a retirar. Es un caballero. Alante. ¿En serio? ¿Ves? Mierda, hace ataque especial. Ah, son los tiros de dos. ¿Otra vez? ¿En serio? ¡Otra vez! Esto ya es quemarse. Ah, has fallado. Ah, vete al infierno. No sé si me gusta. ¡Paca! No se dicen palabretas. No se lo he dicho maldición. Yo estaba pensando que había dicho mía, me da la pedo, ¿no? Me parece que las bestias son débiles. O sea, los caballos son débiles contra las bestias. Voy a mandar a la niña. ¿Oiga? No, no. 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 No, no, no. No, no. Esto cuando sale bien... duele. Vale, no me he matado a ninguna tropa. Si, ya es un poco manca, eh. ¿En serio? Perfecto, haz eso, me vas a hacer bastante daño. Pero cuando aparezcas te vas a encontrar a toda la familia. Entonces, ahora el truco es agrupados y... Stand by. Y ahora, como estas atrapada, me permite hacer esto. Y mientras, lo bueno de los magos es que incluso cuando estas haciendo habilidades siguen atacando. ¿Ves? Es como si no me hubiese sabatirado. Estaba clarinete. Y solo queda silva. Y como creo que los caballos son más débiles, voy a mandarlo a este. Que me gusta, porque es un tío simpático. Formación defensiva, esta cagada. Sabe a que voy a tirar yo con todo pa'lante. No me gusta mucho, porque tiene muchos atrás. Que al final no son tan efectivos. Pero bueno, hay que llegar a lo que quieras. Cuando están quietas las unidades, me da la sensación a mi que defienden mejor. Si, estos me parece que son un poquito débiles. Estos no luchan en momentos de habilidades. Los magos, lo bueno es que si. Y como ya estáis ahí, un cabgab queda siempre muy guay. Quien es que no se la impone. Salvar la habilidad cuando están bastante heridos va bien. Porque cuanto más heridos estén, es más difícil que escapen también, ¿no? Entonces es más fácil que tú los captures. Por ejemplo, ahora te cae un Sonic Boom. Ves, con vida roja no creo que escape. Ahora veremos quienes consiguen escapar. Y bueno, que escapen lo que les salga de las narices, yo voy a ir atrás de ellos. No, pues ha sido capturado. Boita ha sido capturado. Ah, se escapan las dos chicas. Ah, sí, los personajes van subiendo el nivel, claro. No sé, en los cojones. Vamos a ver... Ah, sí, habían dos que somos nosotros. Wayne y Gallam. No hemos luchado. Y este lo voy a poner como el general, mientras no está el otro. Y esto es si te quieres llevar a los prisioneros o no, yo le digo. Digamos que quieres ir aquí. Toma ya, ¿ves? Las hemos pillado. Si no me equivoco, cuando te atacan y tienes dos tropas dentro del castillo. Eso que pone... Ah, me acabo de fijar. Tendline Effect. Tienes más defensa un poquito, ¿no? ¿Ves? Las dos tipos están hechas un poquito. Hay una chica que era muy maja de los otros. No sé si se llamaba Mia Miaow, pero sé que decía Miaow todo el rato. También es importante, aparte de que solo puedes recuperar las unidades en los castillos, Los puntos mágicos, que son esos, los MP, solo recuperas cuando entras en el castillo. O cuando estás dentro del castillo. En el mundo no se recuperan. Venga, un sonido. Bueno, ahí pasa una ambulancia. No estoy haciendo mucho ruido. Ya eres mía, chica. Ah, ahora acabamento chicos. ¿Que embarazooso? Quizá. Pues ahora mandamos a Wayne, así ganarán talmma... Así todos estos budistas habrán ganado una meta. ...y sea... la hostia. Lo único que no ganaron fueron los otros dos ladrones, que son nuevos. Ah, avanzad. Cada ejército tiene un color, entonces los caballeros o sus tropas son de incendios. Bueno, supongo que ya sabéis fijaros, ¿no? Como no, pues... Sonic Boom. Pues con suerte ya la mata. Casi. Y cuando ya están tan cerca, pues Capgaz. Un golpe más, para casa. This is the end. ¿Si? Lo es. Que buenos somos. Hola. Victorias everywhere. Y los de Gongos tienen muy pocas cosas. Oh, bueno. Este castillo está petado. Esta chica, Juni, es muy mona, la pobre. No, 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 no. Si, no, no. No, no, ni. No. O sea, cuando suben de nivel, cada no sé cuántos niveles... ...ganan una habilidad más. O sea... Pueden tener hasta tres, si no me equivoco. Bueno, es más. No, 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 no. Y luego ya, basta. En este castillo está este tío chungo. Estos no se reunían a ninguno, me parece. Y este siempre me gustó, me gusta mucho el personaje que le han hecho. Hostia, ha vencido. Ah, solo me han dejado un samurái de estos. Qué machote. Tengo ganas de ir aquí. Pero me harán falta bastantes más tropas. Porque un dragón... Es un poco de pago. Estos me encantan, los Reinhardt. Me gusta mucho este ejército. Ay no, los Skullchildren estos. Estos son unos seguidores fanáticos del... Y son inmortales. Osea, tú los matas... Y acaban... Volviendo a tocarte las narices. Cada X tiempo aparecen. Mira, en parte no está tan mal. Porque... Hombre, son combates bastante facilitos. Porque nunca les suben las unidades. Pero esto es, claro. Siempre es experiencia, ¿no? Y todo esto. Está bien, está. Vale. Vale. Tú te mereces una. Tú una. Así que te la doy. Caballería. Guay. Sí, hay unidades zombie. Me encantan los zombies. No hay unidades zombie. Sí, los huevo. No hay algo. No hay unidades zombie. Es traiga hasta que el Classic Hero. Es un lugar muy bueno. Tú llames bien. Ya es mejorado. El máximo son... Diez medallitas. Que serian cien soldados, ¿no? Que no es algo malo. Pero bueno, aquí es que... Es muy bueno tener a veces varios tipos de unidades, porque a veces si te viene un enemigo y te sabes que esta unidad es mejor, pues la sacas y le das más fuerte. Aquí solo puedes buscar esta niña aún. Otra vez Catis. Que tonta audiencias. A los capturados. Nobse, te unes. Gracias. Silva, te unes. ¿En serio? Ah, guay. A estas a veces a los hombres a veces te parece que les cuesta, ¿no? Y tu Silvia. Bueno, Silfia. Que jodido. Y tu Void. Este no se va a unir porque es tonto. ¿En serio? Gracias, tíos. ¿Te puedo buscar...? No, no. Guay. Se ha unido bastante quisqui de peña. Bueno, vamos a guardar. Y ahora sí voy a usar el sistema especial. State safe. Apretamos número. Uno. Ya está. He salvado también de la otra forma un poco cheta. Bueno, vamos a seguir. Muchas gracias por la visita. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle a like. ¡Suscríbete al canal!